Música Último día de carnaval y aquí estamos nosotros porque queremos acercarles todo lo que está ocurriendo en este caso aquí en el Parque de la Represa. En este domingo luminoso con una temperatura magnífica se va a celebrar nuestra fantástica mejillonada, pero también el pregón infantil, elección de Venus y ninfas infantiles y mucha animación. Con ganas de pasarlo bien, bueno y luego después al final también habrá actuaciones de diferentes agrupaciones. Es que pega un solazo que no veas en este mes de febrero. Pues nada, vivimos y despedimos de a punto este carnaval de Marbella 2024. Música 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 Bueno, verán ustedes que estoy en un sitio clave, tengo a este lado mejillones de comer y a este otro lado tengo talento y sabiduría. Hola don Antonio, don Antonio Quero, muy buenos días, feliz carnaval. Buenos días tú. Buenos días tú, feliz carnaval. Feliz, feliz, feliz. Comparsista, chirigotero, autor, pionero también en la asociación y ahora con tu cervecita que no te falta. El logotipo de la asociación lo diseño yo, por dentro. Y tú, o sea que tú El socio fundador número 3 Veo yo que andandito, andandito A compartir con tus compañeros Con mis compañeros malamente andanditos ¿Se ha un ratito bueno? Los quiero, me quieren Me quieren Eso es lo bueno Antonio, viene con tu mujer Con tu hija Este es un señor de verde que pasaba por aquí Pero se ha venido aquí un ratito También con la familia, se ha un ratito también Es un amigo de mi hija creo Bueno Antonio No sé si lo saben ellos dos No importa, no importa Antonio, que yo sé que alguna complilla me ha dicho Cristina, es que ahora mismo no me acuerdo yo De ninguna, pero lo de las gambas Yo sé, ¿cómo es? ¿Cómo era? Si a mí me gustan las gambas Es porque soy angostino Mueve las patitas Mueve la colita Y chupa, chupa, que chupa, chupa Que chupa mi cabecita Es una injusticia, Sofía Feliz Canavá Cristina Con todo el cariño del mundo Y con todo el cariño de mi corazón A ver Nuestros niños del cuarteto Que vaya ratito tan bueno Vaya pechada de reír Que nos pegamos con vosotros Bueno No, se hace lo que se puede Intentamos disfrutarlo Intentamos disfrutar Que la gente lo pase bien Nada más No hay otra Pero escucha Desde arriba Desde el escenario Notas ahí que la gente va cogiendo la whatsapp Sí, sí Por supuesto Y además nos arropan muy bien Es el sentido Nada más de eso Bueno, más te arropan a ti que a nosotros A ver Me está entrevistando a mí Ah, perdona El corte de pelo Al final te quedó bien Sí Tres meses ensayando Y no me ha cortado el pelo Oye, tenemos aquí mejillones ¿Tenéis la whatsapp preparada? Bueno, aquí hay de todo Menos bebía Pero bueno Voy a esconderla Que no Ya llegará Claro que sí Esperando a la gente que vengan a disfrutar Y que pase un buen rato de carnaval Que es lo que interesa aquí Te da pena que sea el último día de carnaval ¿No se te ha hecho un poquito corto? Bueno Depende, ¿no? O sea, eso no La verdad que se hace corto Lo que pasa que con el tema de lluvia Y nos complica a nosotros un poco la cosa Yo sí pediría al ayuntamiento de verdad Que cuando se hace una Aguanta, Hernano Cuando se hace un evento Hay que programar si llueve o no llueve Y tener una segunda alternativa Y poner un sitio donde se pueda hacer Porque después En verdad A los carnavaleros Nos complicáis la vida No a ustedes Totalmente Totalmente Vamos, que muy de acuerdo con el ayuntamiento Que está de puta madre Estupendo Pero bueno Que llegue también Plan A, plan B Si llueve, una carpa Hay que hacer algo Un largo Claro que sí Pero bueno, mira Un día más que hemos tenido aquí Hombre, claro que sí Y ahora Y también está después El ángel Que también está el ángel Que hay que promocionar también El ángel Y también vamos a cantar allí Espero que lo disfrutéis Y que lo paséis bien Y viva el carnaval Eso, por supuesto Hola, guapísima Bueno, por aquí alguien que me está saludando Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien aquí trabajando Te veo ya Ya no te veo conmigo ni nada Ni haciendo de esto Solamente la televisión De vez en cuando me sacan a la calle Sí, no, pues a ver si hacemos arte ¿Qué tal lleva el carnaval? Yo bien, muy bien Con arte, con mucho arte Debe ser arte y sabiduría Y sabiduría Bueno, vamos a probar los mejillones Que ya se están repartiendo, eh Venga, vente por aquí compañero Vamos a seguir por aquí Aquí tenemos a nuestro Francis Moya Bueno, Pinto Aquí nuestro jefe Paco Romero Pepe Piñero Don Pablo Pinto Bueno, gente de calidad En un entorno inigualable Bueno, hay que decir que señor Moya Aficionado a tope del carnaval Este año ha estado tras la cámara Sí, este año he hecho una cosa muy rara Pero bueno, es que cada vez Hacemos cosas más raras ¿Cómo la has vivido desde fuera? Porque no es lo mismo Subirse a un escenario Que está detrás de una cámara Viéndolo todo Pues la verdad que La suerte que te da Es poder verlo todo Que creo que en el teatro Este concurso en particular Porque también he hecho El pasacalle Al final hice San Pedro también Lo que te da la oportunidad De poder verlo todo Que todo el mundo yo creo Que en Marbella ha habido 15 personas Que hayan visto todo el concurso Y una de ellas soy yo Y de las pocas veces Porque tú has estado siempre Tras Bambalí Y has perdido muchas cosas Siempre ¿Qué balance le daríamos Al carnaval 2024? Un carnaval interesante Con una apuesta positiva Pero creo que el público Tiene que responder Y se tiene que dar cuenta De que esto es Una forma de arte Efímero también Y que hay que estar en el sitio No te puedes limitar A verlo en YouTube O seguirlo por la cadena amiga Que es Radio Televisión Marbella Que me gusta a mí Que me gusta a mí Bueno es verdad Que esto es un arte efímero Esto es como leer un libro Claro y además Cada uno tan subjetivo Tan objetivo como es Que es como tú lo entiendas Bueno a ver Quinto amigo Isabel Romero Isabel Romero Isabel Romero Vicepresidente Tony Romero Tony Romero Componente Y Pindeplata De hace ya El año pasado Creo que fue Obtuvo reconocimiento En el que aprovecho Que este año Nuestro Luis Piñero Mesa Que está por ahí Que se le va a entregar Hoy el El Pindeplata En esta 24 Edición Y bueno Que es lo que hacemos nosotros Aparte de ya El Hiu Festival Y la recogida Solidaria Que hacemos con la Zambomba Como siempre La Peña Los Nocheros Ahí apostando por el Carnaval Y algo más Y algo más Carnaval todo el año Un Carnaval libre Del pueblo Y en la calle Está hecho hoy Vamos Vale A ver Isabel ¿Cómo tenemos los mejillones? Los mejillones son gratuitos Gratuitos como siempre Y están Que no veas 400 kilos Que vamos a gocer este año Y de lujo ¿Ya lo has probado? Ya no hemos comido unos pocos Los más gorditos Pero de verdad Aquí el que más sabe de marisco Y presenta el mejor Marisco de toda Marbella Es mi amigo Buenos días Buenos días cariño ¿Cómo estás hija? Estás colaborando A pesar de ser empresario Que no es fácil Bueno aquí estamos Con la Peña Los Nocheros Un año más Aquí a disfrutar del carnaval de Marbella A pasarlo bien A pasarlo bien A disfrutar Que todo el mundo aquí Se venga con nosotros Además que tú este año Has participado con el cuarteto Que te pidió ahí una petición Me hicieron ahí una petición Y aquí estamos Por ello Colaborando Colaborando siempre Me ha dado un mejillón Un poquito en chulo Claro Uno para probar Uno para probar Cristina Que esté bueno Todo esto aquí garantiza Que son buenos Siempre Me lo va a preparar Me lo va a limpiar Esto es amor Esto es amor No es otra cosa Ay cariño mío Espérate Esto está muy feo En la tele Pero ustedes Yo ya les voy diciendo No vengan No vengan Porque no van a sobrar No van a sobrar Viva el carnaval Que lo paséis Que disfrutéis Que después de esto Tenemos también actuaciones Sí, sí Feliz carnaval Cristina Gracias por todo Muchas gracias a todos Como siempre Da gusto estar aquí Con la peña Los nocheros Que ellos ponen aquí El arte y la categoría Muchas gracias El faro de la cabeza No vengan Los noches Los noches Que son los Que son los Que son los Que son los de la cabeza La Más ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, pues al final dije que sí, después de tantas veces que Curro me lo había dicho, así que ya estoy aquí y ahora os voy a contar un poquito más de mí. Mi nombre es Rocío, aunque eso ya lo sabréis. Nací en pleno febrero y aprendí a andar en un local de ensayo, así que llevo escuchando el carnaval desde que estaba en la barriga de mi madre. Os preguntaréis qué pita una niña bailando flamenco en medio de un pregunte carnaval, y es que esa soy yo, flamenca de pies a cabeza, y no podía dejar pasar la oportunidad de que mis amigas y mi señor Alba me acompañaran en este día tan especial, con unas alegrías muy valetanas que por lo que sé son de Cáenz, cuna del carnaval. Esto me lo ha enseñado mi familia, así que de ellos un poquito os voy a hablar. Mi abuelo se llama Nicolás, y fue el primer dios momo del carnaval de Marbella. Junto con mi abuela, que también cantaba sus coprillas, criaron a mi dios Javi, aunque si os digo que es el bola de Marbella, seguro que es mi mamá. Ha sido escudo de oro, además de sacar no sé cuántas chirigotas y comparsas, así que algo me ha enseñado de carnaval. Mi padre ha salido en varias chirigotas y comparsas también, y ahora nos acompaña siempre con su guitarra. Mi madre siempre ha cantado muy bien, dentro y fuera del escenario, y mi hermana me va a hacer menos. El arte lo lleva bailando y cantando, pero ya nos vamos a dejar de tanto charlar, y mi familia me va a acompañar, haciendo lo que más nos gusta, cantar y bailar. Ah, y una cosita más, aunque esto ya se esté acabando, no dejéis nunca de disfrutar, pintaros siempre dos coloretes y salir a la calle a disfrutar. ¡Feliz carnaval! Yo soy el meca de herenda, de la vaina, el hijo predilecto, de la alegría. ¡Feliz carnaval! La culpa fue del levante, que me robó, que me robó la cultura, y con sus manos gigantes, me quemó hasta la locura. Yo soy el meca de herenda, de la vaina, el hijo predilecto, de la alegría. ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! Soy el monarca absoluto del país de la casita. Soy el monarca absoluto del país de la casita, la prueba. Esta corona de oro, de oro y de fina plata. Esta corona de oro, de oro y de fina plata. Aunque algunos envidiosos van diciendo que verán. Aunque algunos envidiosos van diciendo que verán. Pero yo tengo un cajito chiquito rodeado de murallas. Pero yo tengo un cajito chiquito rodeado de murallas. De hecho la vida de todo el mundo. Tengo la cadena, la metálica, la metálica, la metálica. Dormiendo a mi mamá. Y no hay que ver en el mundo, es de un paraíso mejor. Que tu es la jareta, es por la gracia de Dios. O le gusta que tú a alguien que sea más feliz que yo. Yo soy el mental heredal de la bahía. El hijo predilecto de la alegría. Yo soy el mental heredal de la bahía. El hijo predilecto de la alegría. Puedes irte a mi pare, que, puedes irte a mi pare, que. Que sea más feliz que yo. Bueno, estamos a punto ya de despedir este especial de carnaval en este maravilla 2024. Seguramente nos hemos dejado por el camino muchos momentos especiales. Y muchas estampas que se quedarán en la retina y el recuerdo de toda la familia del carnaval. Pero bueno, hemos intentado hacer un pequeño repaso de lo que ha dado de sí este carnaval 2024. Y creo que la mejor forma es hacerlo con el presidente de la asociación, Concurro Román. Que él me ha dicho, está más delgado. Dices que me he quitado el azúcar. Pero tú, te has quedado, lo salado te lo ha dejado. Hombre, la verdad es que me he quitado el azúcar y mi trabajo me está cortando. Pero también he cerrado un poco el pico, que es fundamental. Digo que eres salado. Bueno, salado, no sé. Pero, ¿cómo salado este carnaval 2024? ¿Cuál es tu balance? Pues muy bien, muy bien. Gracias a Dios el tiempo nos ha acompañado. Excepto la semana pasada un día que tuvimos ahí raro, pero de lluvia es eso. Pero muy bien. Siempre contando con lo de gracia que hemos tenido dentro del carnaval. Con lo de Juanjo Carvente. Entonces, en fin. Pero la vida sigue. El pueblo tiene que disfrutar porque es lo que nos queda, disfrutar. En líneas generales, estupendo. Desde el pasacalle al concurso de agrupación este año ha sido el teatro, los tres días que hemos tenido a rebusar. La presentación ya fue también exitosa. El pasacalle fue apoteósico también, muy concurrido, muy divertido, con mucha gente disfrazada participando. Y en fin, todos los actos que se han organizado, tanto infantiles como de adultos, han sido extraordinarios. Quiero reseñar la apuesta del ayuntamiento, en este caso en la concejala de Holanda Marín, con su equipo. Que son unos trabajadores incansables y apostar, aunque yo soy externo, pero soy el que le está pegando pellizquillo siempre, pellizquillo. Y el ayuntamiento responde, en este caso con la delegación de fiestas y muy agradecido. Y en fin, el balance es súper, súper positivo. Pues efectivamente lo que tú has dicho, siempre hay cosas que mejorar. Además, mira, lo que tiene el carnaval es la crítica y el humor. Es decir, que todo cabe, siempre hay cosas que mejorar. Y en eso sí eres muy exigente tu curro como presidente, pero también la delegación de fiestas, que siempre toma nota. Pues este año que viene vamos a mejorarlo. De eso se trata, ¿no? Exactamente. Siempre, este año ha habido algunos errores. Que hay que subsanar para el año que viene. Que hay que arreglar para el año que viene, y ya está. Y el que diga que todo lo hace perfecto es mentira. Siempre hay cosas que mejoran, siempre. Y nosotros no somos tontos y nos damos cuenta las que fallan. Pero lo que sí no nos puede acusar nadie, ni a la asociación, ni a la delegación, es de la voluntad y el cariño que se ponen a hacer las cosas. Que se falla, pues claro. Pero el balance general es muy, muy, muy positivo. Pues fantástico. Entonces yo creo que vamos a despedir, porque todavía aquí queda mucho día. El tiempo acompaña y después va a haber agrupaciones que van a amenizar y nos van a hacer así despedirnos. Estamos muy agradecidos de este 2024 y con ese recuerdo muy especial de nuestro querido Juanjo desde San Pedro Alcántara. Lo vamos a llevar a nuestro corazón y como tú muy bien has dicho, él era un gran carnavalero, un amante del carnaval. Y yo creo que la mejor forma de hacerlo homenaje es disfrutando y recordándole. Pues sí, efectivamente, ya en el concurso de agrupaciones, todas las agrupaciones locales lo han tenido en cuenta y han tenido siempre un detalle físico de los grupos que eran salidos allí en el escenario. Las letras, todo, se le hizo su minuto de silencio. Luego se ha recargado varias veces más y eso va a estar siempre, porque eso es algo ya que no se va a borrar nunca. Pero bueno, como hemos dicho antes, la vida sigue y tenemos que seguir divirtiéndonos porque es algo que nos puede pasar en cualquier momento a cualquiera y tenemos que llevar la mochila llena de cosas positivas. Y de cosas positivas, pues que perdure nuestro carnaval en Marbella. Mientras yo tenga fuerza y el ayuntamiento esté por la labor, seguro. Tú me seguirás llamando, ¿no? Siempre. Porque te ha quedado muy delgado, yo tan delgado no me gusta. Tú eres de la familia carnavalera y mi hija particular también, así que tú siempre estarás ahí. Y el día que tú decidas no estar, estarás en mi corazón. ¡Ole! Con todo eso. Gracias, Curro. Gracias a ti. Bueno, espero que hayan disfrutado de verdad. Como siempre, pedimos disculpas por algún error, algún fallo. Como dices, somos personas. Somos... Que lo hayan disfrutado de verdad. Y el año que viene, si Dios quiere, 2025 habrá carnaval en Marbella. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!